Tengo un vicio que me hace perder Tengo un vicio de ti quiero saber Tengo un vicio, voy a enloquecer Tengo vicio de ti Tengo un vicio que me hace perder Tengo un vicio de ti quiero saber Tengo un vicio, voy a enloquecer Tengo un vicio de ti Tengo un vicio, el pecho está a mil por hora Tengo un vicio, por ti yo guardé la pistola Tengo un vicio, por ti la calle no me importa Tengo un vicio de ti Tengo un vicio, el pecho está a mil por hora Tengo un vicio, por ti yo guardé la pistola Tengo un vicio, por ti la calle no me importa Tengo un vicio de ti Me envician tus besos, me envician tus movimientos Tus caricias son benditas, te toco y te beso lento Olvidarte yo lo intento, pero por más que lo intento Pienso más en la silueta de tu cuerpo tan perfecto No hay sazón, que se parezca a tu sazón Y si de besos se tratan de tu boca, saben mejor Si tú cocinabas, te juro yo, sería un glotón Pues me quiero llenar de ti, de ti, solo de vos Tengo un vicio, que me hace perder Tengo un vicio, pero me encuentro perdido Tengo un vicio, voy a enloquecer Tengo un vicio de ti Tengo un vicio, que me hace perder Tengo un vicio, de ti quiero saber Tengo un vicio, voy a enloquecer Tengo un vicio de ti Tengo un vicio, el pecho está a mil por hora Tengo un vicio, por ti yo guardé la pistola Tengo un vicio, por ti la calle no me importa Tengo un vicio de ti Tengo un vicio, el pecho está a mil por hora Tengo un vicio, por ti yo guardé la pistola Tengo un vicio, por ti la calle no me importa Tengo un vicio de ti ¡Gracias por ver!